¿Podríamos estar ante la primera vez en la que las ballenas se estarían equivocando con el mercado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para el día de hoy, porque los gráficos nos están diciendo que ahora mismo el precio está haciendo lo contrario que lo que hacen las ballenas. Y la pregunta es, ¿cuántas veces ha pasado esto? Y si de verdad están o no teniendo razón. Estamos a viernes, ya sabemos que el mercado se mueve un poquito raro, pero vamos a meternos en este caso a entender qué es lo que está ocurriendo en esta última caída que hemos tenido con las ballenas, porque está pasando algo bastante extraño. Para mí es la primera vez que las veo equivocarse estrepitosamente, y no solamente equivocarse, sino que después de equivocarse siguen y siguen con la suya, siguen creyendo que tienen razón. Ahora mismo estamos viendo por pantalla cómo estaría el movimiento de Bitcoin de los últimos días. Habremos caído desde la zona de los 65.000 dólares hasta rozando la zona de los 60, habiendo tenido una caída de eso, unos 6.000 dólares, y luego una lateralización durante estos últimos 2-3 días. Bueno, señores, el día de hoy solo quiero que prestemos atención a la línea morada, que serían las ballenas más importantes del mercado, las cuales ya cuando estábamos subiendo a la parte alta compraron parte del movimiento, pero eso no es lo que nos importa. Estamos viendo cómo cuando antes de caer tuvimos grandes compras por su parte, y el precio igualmente caía. Se equivocaban garrafalmente con el movimiento. Pues no solamente se equivocaban con el movimiento, sino que desde que hemos estado lateralizando estos últimos días, lo podemos ver por pantalla, señores, también han estado comprando. Estamos hablando de que todo este movimiento de lateralización que hemos tenido en la parte baja, las ballenas importantes que tenemos dentro del mercado, son las únicas que habrían creado un distintivo dentro, habiendo comprado todo momento, como si estuviesen haciendo una especie de T-WAP durante todo el movimiento. Esto pasando mientras que el resto de órdenes, en general, estarían vendiendo. Da igual el tipo de orden que estamos teniendo, ya estamos viendo cómo todas lo que hacen es acercarse a esta parte baja del gráfico que tenemos. Señores, esto no habría ocurrido, o al menos yo lo he visto que ocurra nunca. De normal, las ballenas, cuando no tienen razón en un movimiento y se les cae el precio, lo que hacen es decir ¡Mierda! ¡Me he equivocado! ¡También somos humanos! Y cogen y se ponen a vender el movimiento, y lo que debemos de haber visto es algo así como lo que estamos viendo por la pantalla. Una línea morada que lo que hace es que poco a poco, con la lateralización que hemos tenido, han ido vendiendo para no tener más pérdidas o no asumir tanta exposición al mercado. En cambio, eso no es lo que estamos viendo en esta actualidad, sino que estaríamos viendo todo lo contrario por pantalla, en las cuales están encabezonadas en que el precio tiene que subir. Y así, están aumentando cada vez más su exposición, y que habría pasado, señores, de 200 millones a finales de septiembre, habrían ya sido más de una semana, a que en estos momentos nos encontremos ya en los 1.000 millones en compra. Solamente las ballenas habrían tenido unos 800 millones en compras normalizadas, que es decir, dentro del mercado, ir comprando, 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 sin contar ni límites ni nada por el estilo. Eso es lo que me extraña. ¿Para qué van a gastar tantísimo dinero si el precio está haciendo justo lo contrario? Pues, señores, en este caso tenemos que ver diferentes métricas para entender qué es lo que ocurre. Por pantalla estamos viendo Bitcoin y Coinbase Premium Gap. Lo que estamos teniendo es un indicador el cual nos muestra el precio de Bitcoin por arriba y los gaps que estamos teniendo dentro del apartado de Coinbase. Quiere decir, si están comprando por encima del promedio de lo que vale un Bitcoin o por debajo de lo que vale un Bitcoin, lo que nos suele dar una señal de compras o de ventas dentro de este exchange. Y vemos algo bastante interesante, y es que estas ballenas, las ballenas que operan dentro de Coinbase, habrían sido, bueno, una de las principales que habrían provocado la caída. Lo estamos viendo aquí, mirar la cantidad de ventas que tuvimos que hacían que tuviésemos esa caída desde los 63 hasta los 61.000 dólares. Pero uno de los principales vendedores, sobre todo el apartado de los ETFs, que justo ese día se vieron como tuvimos outflows de más de 300 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? Que lo estamos viendo ahora mismo por pantalla, señores. Cada vez que lo que tenemos es una subida estrepitosa, rápida, del gap que vemos en Coinbase, suele proclamar diferentes subidas. Estamos viendo por pantalla uno muy, muy grande que tuvimos cuando atacamos a la zona de mínimos, que rápidamente se saldaba con un rebote importante. También estamos viendo como cada vez que tenemos un rebote de estos, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, se salda con o pequeñas subidas de Bitcoin o subidas más grandes. De normal suelen anticiparse el movimiento y son los que empujan el precio para que siga su marcha. Lo tenemos igual en todos los lados. Cuando tenemos diferentes ventas por parte de Coinbase, acaban tirando el precio, pero en el momento que, como lo estamos notando, mirad, 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 poco a poco van haciendo más y más compras, el precio acaba reaccionando exactamente igual a lo que estarían haciendo nuestros compañeros de Coinbase. Vemos exactamente lo mismo, otro pump por la parte alta, vuelven a subir otro pump bastante repentino y volvimos a tener el movimiento a la parte alta. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Que durante este último movimiento habríamos tenido grandes ventas por su parte. Habrían provocado, bueno, prácticamente toda la bajada que tenemos con ese pequeño mechazo que tuvimos a la parte baja. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Qué es lo importante de todo este movimiento? Que ya estamos viendo los primeros atisbos de justo lo contrario. Compras. Estamos viendo, como mirad aquí, tenemos un primer y segundo movimiento, mechazos, que habrían superado la media de la que llevamos estos últimos días hacia la parte alta. Todo esto mientras Bitcoin, por el otro lado, aún seguiría sin estar reaccionando. Si nos acercamos más al gráfico, podemos ver, como en otras ocasiones, cuando, aunque estuviésemos en la baja, hemos pegado ese salto, el precio siempre ha reaccionado de manera positiva. Sobre todo cuando atacamos estas cotas altas de gaps positivos. ¿Ahora qué es lo que estamos teniendo? Pues que, obviamente, tenemos que recuperar a una zona de neutralidad, como nos encontramos ahora, pero ya estos mechazos nos están empezando a avisar de que Coinbase, desde luego, habría vendido este movimiento, pero que ya esta zona de precios le está volviendo a empezar a gustar para generar compras. Por el otro lado, nos toca seguir viendo el spot que está ocurriendo con ellos dentro de todos estos movimientos. Y nos basamos ahora en la operativa límite que tenemos dentro del precio, que es lo que está pasando con las barreras tanto por la parte alta como por la parte baja. Vemos algo bastante interesante. Habríamos estado en una dominación de cortos durante las últimas semanas. Mirad aquí, desde el 10 de septiembre, lo estamos viendo prácticamente un mes, en el que todo el tiempo habría sido una dominación clara de la parte de cortos, en el cual siempre había más operativa por la parte alta que por la parte baja. Algo bastante llamativo. Pero en este caso ya estamos viendo cómo todo ese sesgo está cambiando rápidamente. Lo que vemos es que ahora, por pantalla, están habiendo más compras por la parte baja que por la parte alta. Y no solamente, se ve muy claro. Vemos cómo toda la zona, señores, se había quedado sin prácticamente liquidez. Vemos que tenemos aquí anteriores órdenes que se nos habrían quedado. Algunas han sido comidas, algunas están desapareciendo, las están quitando del mercado. Y no solamente eso, sino que la operativa que tenemos en los 70.000 dólares habría reducido en comparación a las anteriores semanas por bastante. La barrera de los 70.000 dólares está empezando a reducirla poco a poco el movimiento. Todo eso mientras que no tenemos absolutamente nada. Mientras que por el lado de los largos, ya estamos viendo cómo estos últimos días se habrían generado posiciones cada 5.000 dólares, cada 2.000 dólares aproximadamente. 60.000, 58.000, 55.000, 52.000, etc. para intentar ya tener así sus posiciones cada vez más aseguradas. Y es que entendamos cómo funciona este indicador. Cuando nosotros estamos neutrales o más o menos, no sabemos si hacia arriba o hacia abajo, no sirve para absolutamente nada. El problema está en cuando llegamos a los absolutos extremos. Cuando hemos llegado al absoluto extremo de ventas, que es lo que ha ocurrido, que el precio cae. Y cuando llegamos al absoluto extremo de las compras, el precio sube. Lo podemos ver repetidas ocasiones en anterioridad. Simplemente echamos un poquito para atrás el gráfico para entender qué es lo que está pasando. Y volvemos a las mismas. Cuando tenemos gran cantidad de ventas, como pasaba en la zona de los 70.000, el precio cae. Y exactamente lo mismo en movimientos de zonas de rebote podemos llegar a tenerlos. Siempre cuando tenemos esos picos tan exagerados es cuando se empieza a ver esa correlación de compras-ventas. Ahora, lo que nos interesa es que el precio de Bitcoin estaría empezando a responder en la zona de los 61.000 dólares. Empezamos a tener las primeras zonas de compras poniéndose por la parte baja. Aún no son tan llamativas como en otras ocasiones, porque, por ejemplo, mirar la que se nos estaba formando en este movimiento o en este otro, que si nos damos cuenta, el mapa de calor estaba hasta arriba. Todos son líneas azules por todos lados y si lo comparamos a donde nos encontramos ahora, pues hay una pequeñita diferencia. Pero si en algún momento durante estos días empezamos a ver como todo esto empieza a subir ya unas cotas altas de órdenes por la parte baja, podemos empezar a pensar, señores, de que el suelo de Bitcoin está relativamente cerca, porque así nos lo están demostrando las órdenes desde el apartado de spot. Por último, lo único que nos quedaría ver es qué está pasando desde el apartado de los futuros y tenemos dos métricas principales, el open interest y el funding rate para entender qué está ocurriendo. El precio cayó y líquido a todos los largos y en estos momentos ha recuperado algo del open interest, esos trades por venganza de los que hablábamos en el último vídeo, porque hay veces que cuando tenemos grandes caídas, la gente que ha perdido con sus largos vuelve a abrir más posiciones para recuperar lo que habría perdido. Una operativa, señores, que no os recomiendo y que suele ser una muy mala opción para perder más dinero. Eso no quita que ahora mismo nos encontremos en una neutralidad dentro del gráfico de Bitcoin, que si no lo encontramos ahora mismo aquí es prácticamente lo que sería una neutralidad del open interest que llevamos desde los últimos mes y pico. Tenemos aquí 9 de septiembre, nos estamos encontrando 4 de octubre, un mes más o menos de todo este open interest desde que subíamos. Obviamente, si nos ponemos tiquismiquis, podríamos bajar un montón más de apalancamiento, pero eso no quita que durante todo el mes nos estamos controlando por esta zona. Recordar que el open interest sube cuando el precio sube. Quiere decir, si el precio estamos teniéndolo cada vez, cada vez más y más arriba, no es normal que volvamos a ver cotas más bajas. Entendamos, el open interest está prácticamente ligado siempre a los largos, en un 80, 70% de las veces. Con lo cual, si el precio sube a los 75.000 dólares, lo más normal es que tengamos un open interest mucho más alto que el que nos encontramos ahora. Y si bajamos a los 50.000, un open interest mucho más bajo que el que tenemos ahora. Eso sería la constante de todo esto. Ahora, estamos viendo algo muy positivo para el precio y es que el open interest que nos encontramos ahora se podría estar comparando e incluso a cotas de la zona de 55.000 dólares si nos ponemos un poquito tiquismiquis en esa parte baja o incluso las zonas de 57, 58.000 dólares. Con lo cual, hemos liquidado en este movimiento más de lo que había que liquidar y ahora mismo los futuros están bastante limpios. Todo eso estaría pasando a la vez que hay miedo en el mercado, entre comillas, porque este funding rate tan alcista que hemos tenido durante las últimas semanas poco a poco ya ha tenido diferentes intentos en estos últimos movimientos de buscar la negatividad. Ya sabemos lo que pasa, si el funding rate se vuelve totalmente negativo durante bastante tiempo, el suelo está prácticamente garantizado. Al final, el palo más grande que hemos tenido con todo esto se la han llevado las altcoins. Estamos viendo la dominancia de Bitcoin por pantalla, cual habría sido un absoluto destrozo. Les habría costado prácticamente dos semanas hacer que rebotase un poquito a la baja toda la dominancia de Bitcoin, cayendo desde los 58.6 hasta prácticamente 57.3, algo más de un 1%, que en dos días de bajada, señores, Bitcoin ya habría recuperado absolutamente toda su fuerza. Y ahí está la gracia. Lo podemos ver ahora mismo en un gráfico diario, como por ejemplo, Bitcoin se encuentra en una zona media del canal bajista, como hemos hablado en otras ocasiones, bastante alto. Pero si, por ejemplo, por el otro lado ponemos Ethereum, estamos viendo que la comparativa es horrorosa. Estaría prácticamente un 6, 7, 8, 9% de llegar a las cotas de mínimos que se habrían tenido durante las últimas semanas. Esto, señores, lo único que está diciendo es que aún no es momento para las altcoins. Sigue todo el mundo confiando plenamente en Bitcoin. Lo que necesitamos ver para empezar a pensar en un altseason, aunque las altcoins van a tener mejor desempeño, son subidas muy importantes de Bitcoin perdiendo dominancia. ¿Qué quiere decir? Que Bitcoin, por ejemplo, nos suba un 5%, que sería una muy buena subida y que por el otro lado Ethereum te meta un movimiento del 10%, recuperando así parte de la dominancia y dejándonos a entender que poco a poco las altcoins están cogiendo cada vez más fuerza. Con todo esto, cuidado con lo que pasa durante el fin de semana porque ya sabemos que nos deja gaps en el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el lunes. Hasta la próxima.